Un abrazo a René Alcocer, gracias al muchacho de Ojos Tristes que anda por acá, Sergio Miranda también, muy buenas tardes, Rodrigo, bueno pues varios, varios reportándose por acá. Y bueno, en materia informativa han sido nota en los últimos días, en las últimas semanas, un poco después del temblor político en lo que significó el 2 de junio, cómo se han reagrupado diferentes partidos, partidos que desaparecen, otros que se están haciendo cierta autocrítica, otros no, pero particularmente insistimos el PRI y escuchábamos los audios previo a este bloque, pues vaya, han estado con jaloneos internos, no es nuevo, llevan varios ya meses con problemas entre algunos PRIistas y la dirigencia, hasta el momento la dirigencia se ha impuesto, y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe Aurelio Nuño, lo conocen bien, fue secretario de Educación, y de alguna manera no sé si meterte en la bolsa de lo que alguna vez llamaban el nuevo PRI, Aurelio, bienvenido. Muchas gracias, Riz, con gusto estar aquí y felicidades aquí por tu nuevo programa. Gracias, gracias. Tendrás mucho éxito como siempre. Muchas gracias. Entonces, ¿entras en la bolsa del nuevo PRI? Mira, yo siempre me he identificado con un PRI que ha buscado la modernización de México, un PRI liberal, pero con una vocación popular también. Y ese es el PRI con el que me he identificado, un PRI de centro, un PRI que cree en el libre comercio, un PRI que cree en la libre economía, pero un PRI que también cree en un Estado muy fuerte, un Estado que para que genuinamente todos seamos libres requiere de una educación de calidad, de una salud de calidad, un PRI ya democrático. Cuando yo entré al PRI ya habíamos perdido la presidencia. A mí me tocó la etapa de un PRI en un México plural, en un México de competencia. Entonces, en ese PRI creo. Es un PRI liberal, pero con gran vocación social. Por eso hablo del liberalismo popular. Creo en esta apertura, en esta democracia, en mercados libres, pero con un Estado fuerte. Y en un país modernizado. Y siempre, siempre, siempre el PRI desde que se creó ha tenido corrientes modernizadoras. Don Jesús Reyes Heroles encabezó una de las principales corrientes liberales y modernizadoras del PRI, con la cual me identifico plenamente. Él fue presidente del PRI, fue un gran presidente del partido y después como secretario de Gobernación inició el proceso o aceleró el proceso de democratización con la legalización del partido comunista, con el cambio del sistema político para que existiera representación proporcional, etcétera. Y me he identificado también con los que han reformado la economía, con el partido que abrió al Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, en el gobierno en el que estuvimos, que en democracia construimos un pacto para hacer reformas muy trascendentes, como la educativa, como la energética, como la fiscal, etcétera. Yo con ese PRI, que siempre ha existido esa corriente liberal y modernizadora, es con la que me identifico Risco. No, no iban, y tal vez un poco trazando estos tiempos y este cronograma, y hablar específicamente. Alejandro Moreno no era de los suyos, no era de este grupo de políticos jóvenes que llegaban de una diputación, que llegaban al poder, llegaban a ser gobernadores de un estado, con esta bandera del nuevo PRI, gente que se identificaba, sobre todo generacionalmente, contigo, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero cada quien toma su rumbo, y toma su ruta, y toma sus decisiones. Hoy estamos frente a una decisión que he dicho son tres golpes, tres golpes al partido de los que ahorita hablemos, y es la decisión que él y la dirigencia actual decidieron tomar. Aquí no hay problemas personales, yo tengo una buena relación con él, él es mi amigo en lo personal, pero aquí somos políticos profesionales, y lo que están haciendo con el partido es un error gravísimo. Están dando un triple golpe al partido, y en eso están desviando la esencia del partido. Entonces, si él en alguna vez fue algo, pues no sé, me parece que lo que importa ahorita es el debate actual, y podemos razonar, a ver, porque hay parte, y hoy lo estamos viendo, una de las autocríticas que tenemos que hacer riesgo al partido, es que el PRI aportó mucho siendo un partido institucional, que hoy lo están destruyendo, pero también a lo largo del tiempo creó una cultura política, una forma de ser política muy servil, en donde lo importante era el acomodo con el poder. Yo, por ejemplo, hoy escucho a mucha gente que está en la dirigencia actual, que hace seis años, cuando estaba en el gobierno el presidente Peña, cuando estábamos nosotros en el gobierno, eran terriblemente serviles, y decían que todo era perfecto, que el Pacto por México era una maravilla, que las reformas eran extraordinarias, aplaudían, como dice el clásico, aplaudían como focas, y hoy de repente ya son críticos. Pero son críticos para acomodarse con otro poder, es decir, no hay principios, no hay valores, no hay ideas, no hay una política de propuesta, una política de pensar la acción y actuar el pensamiento de acuerdo a la praxis marxista, con la cual también yo siempre he intentado hacer ese tipo de política, no existe, es una política servil de acomodo a quien tenga el poder sin ideas. Entonces, hoy desafortunadamente estamos en ese contexto, y si quieres ahorita hablamos de los tres golpes que veo, pero para responder tu pregunta. Pero, por ejemplo, entonces esta declaración hecha de Alejandro Moreno, entonces va en lo político, no va en lo personal, y la pregunta sería, ¿por qué estas palabras tal vez y adjetivos tan violentos? Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana. Este es un político de café de Polanco. En la candidatura presidencial nuestra del 18, uno era el coordinador general de la campaña, y perdimos la presidencia de la República, Aurelio Nuño, y el otro que era presidente del PRI, andaba diciendo y acreditando si era PRIista. Son una vergüenza, ni siquiera está afiliado al PRI. Es una vergüenza, es de risa. Entonces, esto es político, no personal. Mira, yo el otro día estaba viendo ya, estar en la lista de insultos de Alito es como mención honorífica, es casi como una purificación, pero yo no soy así. Y creo que eso lo pinta a él y a muchos de la dirigencia de cuerpo entero. Decía Aristóteles que cuando se acaban los argumentos empiezan los insultos. Entonces, toda la crítica que yo he hecho, que yo he fundamentado, está fundamentada en argumentos. La entrevista que le di al Reforma, el artículo que publiqué hoy en La Jornada, las entrevistas que he dado. Hace rato estuve con tu compañero Joaquín López Dóriga, ahora contigo. Yo estoy sobre los argumentos. No he hecho ninguna descalificación personal, porque esa no es mi manera de hacer política. Y te pregunto, Aurelio, ¿crees que es el camino, los argumentos con Alejandro Moreno? Sí. O sea, particularmente con él, porque la pregunta que le hacíamos el viernes pasado a Amalio Fabio Beltrón era un poco, o sea, ¿cuál es la estrategia a seguir? Decía Amalio Fabio, pues yo creo que se puede convencer a la Asamblea. Podemos hablar con la gente, con los priistas de la Asamblea, y decirles que por ahí no es el camino. Y le decía, bueno, pues eso creo que lo han intentado ya varios, y no ha funcionado. Sino más bien sentarse con Alejandro Moreno. Y decía, pues bueno, son rutas que no podemos... Al final, en lo práctico, eso, ¿confías en que tus argumentos van a convencer a Alejandro Moreno, Aurelio? Mira, lo hemos intentado hasta el final, pero obviamente no. Pero los argumentos no son para convencerlos a él. Los argumentos son, en primer lugar, en primer lugar, para señalar un atropello, un triple golpe al partido. Entonces, quienes tenemos responsabilidad, quienes todavía creemos en que el PRI tiene un camino y que puede ser rescatable, quienes hemos estado en el PRI, por principio y por decencia tenemos que señalar el atropello que están haciendo. Número uno, en primer lugar. En segundo lugar, los argumentos no son para convencerlos a él. Ya vimos que no escucha argumentos y que insulta. Entonces, ¿para quién? Para el PRIismo. Para los cientos de miles de PRIistas que hoy están profundamente indignados. Que están profundamente indignados después del peor resultado electoral en 100 años. En 100 años, risco. Nunca el PRI había tenido una votación como la que acaba de tener, de la cual Alejandro Moreno y la dirigencia son responsables. 11% del voto. 11%. Nunca el PRI había caído tan bajo. Hace tres años, de hace tres años a hoy perdimos la mitad de los votos. Menos de seis millones de votos. Hay un PRIismo indignado con ese resultado. Pero no solamente eso. Después de ese resultado, en lugar de poner su renuncia sobre la mesa, en lugar de convocar a una gran asamblea refundacional para hacer una profunda autocrítica y después para discutir sobre nuestro futuro, lo que hacen es una asamblea ilegal, ilegítima, prácticamente clandestina, porque solamente participaron las personas más cercanas a ellos. ¿Para qué? Para aprobar tres reelecciones consecutivas, rompiendo con los principios básicos que fundaron al PRI cuando se fundó en 1929 para poner un alto a los caudillos y crear instituciones. Y la clave fue la regla de la no reelección. A ellos es a los que les estamos hablando. Y, por supuesto, al pueblo de México, que también está viendo, nos lo acaba de decir en las elecciones, no cree en este PRI. Solo el 11% votaron por ellos. Pero hay mucha gente que sí cree en muchos valores que puede representar el PRI, que sí cree en una oposición con argumentos, una oposición inteligente, liberal, pero al mismo tiempo popular. Y a ellos es a los que les estamos hablando. Dices el día de hoy. Por ello, como lo han propuesto muchos compañeros, debemos impugnar la ilegalidad de la Asamblea. Vamos a una pausa y regresamos a hablar justamente sobre esto. ¿A qué le llamas o cuál es el camino de la impugnación? Vamos a una pausa y regresamos. Muchos gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Estamos hablando con Aurelio Nuño y esto que publicas en el diario La Jornada, el día de hoy, en la página 18, en donde dices, como lo han propuesto muchos compañeros, debemos impugnar la ilegalidad de la Asamblea. Estábamos hablando de eso. ¿Cuál es el camino que sigue entonces, Aurelio? Me dices, yo creo en los PRIistas, en los cientos de miles de PRIistas que están en México y que van a irse por la línea de los argumentos más allá de, pues hay que decirlo, como esta línea política casi de atemorizar a los PRIistas que ha manejado Alejandro Moreno. Pero a ver, ¿qué significa impugnar la Asamblea? ¿Por dónde va? De los PRIistas que sin duda, por un lado, no están de acuerdo, pero que además están indignados. Indignados con que se hayan atrevido a romper la esencia de nuestro partido, que es la no reelección. Como te decía hace un momento, el PRI cuando se funda es para detener a los caciques y crear instituciones y la clave fue la regla de la no reelección. Eso todos en el PRI lo sabemos. Eso le permitió a México diferenciarse del resto de América Latina durante el siglo XX. Fue el gran legado del partido y aquí lo están destruyendo. Entonces, no solamente es un tema de razones, es un tema también de indignación. Ahora, lo que me preguntas, lo primero es una impugnación, una impugnación legal, porque en esta asamblea se violaron muchísimos estatutos internos del partido, muchas reglas al interior del partido y también leyes del país. Te pongo un ejemplo, nada más muy básico, muy obvio, que tiene que ver con que la ley no permite que haya cambios a los partidos mientras está el proceso electoral. Y hoy seguimos dentro del proceso electoral. Entonces, ahí hay una violación. ¿Por qué lo hacen? Por la prisa, por querer hacer una asamblea rápida, prácticamente clandestina, porque saben que si se hubieran tomado más tiempo y hubieran estado obligados a convocar a una verdadera asamblea, una asamblea abierta, en la que pudiera participar genuinamente todo el priismo, no hubieran podido cambiar los estatutos. No solo eso, seguramente el resolutivo de la asamblea hubiera sido una petición casi unánime de que renunciaran. Entonces, se apuran. Pero otra vez, como nunca les ha importado mucho la legalidad, están haciendo ese atropello. Pero ese es nada más uno de muchos otros. Pero además, eso, pero además no solamente es la parte legal. Es una asamblea ilegítima también. Por lo mismo, porque es una asamblea que se construyó muy rápido, en lo oscurito, casi clandestina, en la que no participamos todos los que pudimos haber participado. y entonces también, después de la impugnación, lo que estamos proponiendo es crear un verdadero diálogo libre y legítimo sobre el futuro que deba de tener el partido, mi querido Risco. ¿Tener otra opción política para Aurelio Nuño, diferente al PRI? No, yo seguiré en mi lucha en el PRI, seguiré en mi lucha por lo que creo, por este liberalismo popular del que estoy escribiendo, que creo que debe de ser el eje de la reconstrucción del partido y de una visión liberal con un sentido social. Eso es lo que yo quiero construir, lo que creo que está en el ADN de muchas personas en el PRI y cómo lo podemos construir en el siglo XXI. Creo en esa opción, mi querido Risco. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que usted de manera interna. También te estaremos molestando en los próximos días para hablar un poco también del tema de la educación, el tema educativo también y de lo que sucede en este, hay que decirlo en este proceso en el que llega el nuevo gobierno, en el que hay varios nombramientos, pero sin duda, bueno, pues será una voz importante la tuya dentro del PRI también. Así que, pues veremos qué sucede con este camino de la impugnación y también un poco tratar de responder el para qué quiere el poder del PRI Alejandro Moreno. ¿Para qué lo quiere? Mira, yo creo que centralmente para quedarse con el dinero. no hay otra respuesta frente a una política tan suicida. Más allá de cierta dijéramos incapacidad cognitiva de entender lo que le está pasando al PRI, afuera del PRI, no hay otra explicación porque es un suicidio. Lo digo en el artículo. Sí. de seguir en esta ruta, Risco, de seguir en esta ruta, el PRI perderá el registro antes de que se acaben sus reelecciones. Antes del 2032, ¿no? Así es. Por ahí se estaba. Bueno, pues estaremos, estaremos hablando. Gracias, Aurelio, por este puente de comunicación. Encantado. Y tienes el micrófono abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a lo que sigue.